muy buena gente les saluda rojan y ya estamos aquí con el evento aniversario del overwash lógicamente del año 2018 para que nos aclaremos por si acaso este vídeo llegará a verlo en un futuro otro tipo de personas que no sean suscriptores bueno entonces he estado mirando lo que son las opciones que nos dan digamos para jugar todo este tipo de modos de juegos de que se anunciaron de etapas anteriores no se me imaginaba de que iba a ser un menú muy completo a lo mejor y que uno tendría que elegir el que más le gustara no para poder jugarlo pero no fue así ya me lo imaginaba así porque sería una manera muy cruel de dividir la comunidad pero yo pienso que sea un evento tan corto no hubiera estado mala idea de implementarlo así ya que a pesar de todo supuestamente en overwash es mucha gente jugándola pero bueno la cuestión es que han decidido poner los distintos modos como por ejemplo este 15 cambios diarios empezamos con lucio ball y después mañana habrá otro tipo de modo pasa mañana otro tipo de modo y que sigue que sigue y los cambios semanales que tenemos aquí el nuevo mapa con el que me echaré en este momento lo que es una partidilla que es combate a muerte en petra y también tenemos en este mismo tipo de mapa lo que es el combate a muerte competitivo bueno no en este momento de mapa perdón es de combate a muerte a eso lo que me refiero estoy como un poco así como todavía como enfermo agripado y ando con la cabeza muy muy alto de todo menos en el planeta tierra entonces lo que voy a hacer es echarme una partidita y eso también comentarles de que me ha caído la nueva skin de yankrat en la primera caja gente increíble nunca había llegado a pasar una hazaña como esa conmigo y mirar aquí la tengo la primera en la primera caja de aniversario beca el skin y con este señor me voy a jugar lo que es el combate a muerte así que nos vemos allá bueno entonces lo prometido es deuda aquí el señor yankrat y su apariencia bucanero vamos a ver qué tal nos va gente es tener en cuenta que mi primera partida no me conozco el mapa vamos a ver qué tal es de todas maneras en los vídeos juan si en los vídeos de muestra que hicieron los gameplays mostrando este mapa se veía como muy que no sé muy egipcio no es un día como una ruina muy egipcias aquí estoy empezando a ver ya que que es un poco como laberíntico esta puerta y dónde está la gente por dios pero cuánto pasadizo tiene esto mirar aquí la primera víctima la había visto pero ahí está ahí está y eliminaron por mí no muy mal viene a cobrar venganza tengo todavía una posibilidad de eliminarlo porque me vienen a mí ay no pero cómo se metió hansu ahí por dios bueno no pasa nada ahí vemos una plataforma de salto que no voy a usarla de momento lo único que sé es que este mapa lo veo creo que era el mismo genji ¿no? pues mira qué suerte se le llevó una trampita y sin hacer nada solamente colocar en un lugar estratégico y ya está y yo sigo por aquí abajo y que va ah si yo creo que todos van a estar arriba ¿eh? supuestamente Jeff Kaplan decía de que ahí en el medio se iban a llevar escucho uno escucho uno una bomba una cri se lanzó uy la bomba de tracer me dejó débil ¿eh? le mató el el ma cri de que dio a entender en el vídeo cuando presentó a Petra un vídeo diciendo de que las batallas más digamos lo digo con mis palabras más épicas se iban a llevar en el centro de este mapa pero yo no veo a nadie en el centro del mapa y además también he visto una trampita sí señor ahí cayó ahí cayó mírala mírala toma uy 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 escucho un agüido ay 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 uy me salvé por los pelos gente me salvé por los pelos ahhh mira y aquí también este cae este cae oh mira me llevé dos muertes aquí bastante curiosas por algo le dicen el loco Junkrat a ver uy ahora tengo una tracer uy me voy a colocar la trampa uy después decíme otra mina ay estoy muerto yo pensé que era eso una ventana pero que va bueno no hay tiempo de llorar entonces las batallas campales supuestamente se muestran en el centro pero hay un problema de que en los vídeos que he estado yo revisando este reaper toma jajaja sí señor esta jugada da un logro eh que ya lo tengo no se hace porro o algo así creo que es el logro uy ahora tengo un genji es que no me van a dejar hablar prácticamente este mapa aquí arriba donde estaba toda la gente ahí abajo no había nadie entonces en la parte central del mapa se iban a llevar las batallas digamos campales más bestiales por decirlo así de las que iban a ver aquí en Petra mira mira quien tengo aquí pero aquí viene una gana eh silencio gente silencio silencio jajaja que se hizo que 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 se hizo ya uy ya me está disparando voy a colocar una trampita toma 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 y top uy mirar al genji mirar al genji uy estoy tocadísimo que bien me lo voy a recuperar bien estupendo esto está apretado eh 9-8 y soy cuarto eso significa de que la gente aquí está jugando bastante bastante pro eh por decirlo así uy 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 me la encontré del frente entonces yo estuve viendo un video donde la parte central se destruía o sea se cae se desfonda uy el matapete matapete bueno Macri si no crees que yo conocía un personaje en una partida que era tan malo como Macri que mantenía en el suelo casi 5 segundos y por eso le puse matapete lo escucho lo escucho aquí viene ay me dejó vivo lo siento lo siento Macri no me puedes dejar vivo el peor error que puedes cometer eh dejarme vivo jajajaja uy ahora tengo un Hanzo ay me va todo el momento Macri por la espalda mirar esto es lo que tiene combate a muerte de todos contra todos muchas veces un uno contra uno no se puede hacer de manera tranquila escucho mira 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 uy la trampita la trampita uy si señores jajajaja estupendo me estoy divirtiendo con esto uy 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 lo tengo aquí 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 está me estoy divirtiendo con este personaje eh con el Junkrat y sus bombitas es bastante curioso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Es que este guapa Mira, 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 mira Ay, se quitó en el momento justo Por favor Uy, vamos a ver A ver, a ver si tengo suerte Ay, mi idea era como Tracer Lo está entreteniendo, usar la ulti y estallar a los dos Pero resulta que el Tracer quiere entretener Bueno, al final lo mató Pero yo estaba mal herido también No tuve en cuenta eso Y me quitó la ulti también incluido Mira, mira, mira Aquí escucho, aquí escucho Ay, mira que me encuentro Toma A ver Sí, señor Qué bueno, qué bueno Una pompita Y le di a Tracer Por Dios Por favor, gente Este personaje con esa pompada Uy, uy A mí sí me falta vida, ¿eh? Tracer Toma Sí, señores 14-13 14-13 Está divertido, ¿eh? Está bastante laberíntico el mapa A ver si logra hacer un salto Y me tiene toda la agua Qué mala suerte En el momento que yo hice ese salto Era para intentar despistarlo un poco, ¿no? Hay que hacerle como un estilo zigzag ahí Y no me pudiera apuntar tan fácil Al rebotar Arriba en la pared Bueno, vamos a ver por aquí Pero no me salió la jugada Todo en esto no sale, gente Siempre cambia Mira, 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 mira Está por aquí Está de un fish Ay No Ay, no, lo mató No, pero mira Es maquilla ya, ¿eh? Mira, mira Sí, sí Se lo merece Ese está siendo ahí campeando Y ya está Elimino Ya tenemos Estamos mal heridos ahí Elimina Sí, señor Este me lo llevo yo Ahora me tocó a mí Vamos a ver a un fish Ay, tenía que haberla tirado un poquito más abajo Para perjudicar Mira, mira El Macri este que nos mató a los dos Bueno, pues por lo menos estoy en la tercera posición Pues ya está, gente Vamos a ver qué tal A ver Este mapa De momento Tengo que dar mi opinión Sí Me jugué una partida bastante interesante Que es lo que tengo que admitir Me ha gustado la partida que Me he jugado Está bastante curiosa Pero el mapa Es bastante laberinto Es bastante laberinto Sí, o sea Bastante pasillo Ahí de todo Aquí Aquí encontrarse uno con la gente En un solo punto Donde pueda llevar una batalla campal Las batallas campales más épicas Como decía el señor Jeff Kaplan Por ahí en un video Eso aquí no existe Prácticamente Ahí en Petra Por lo que yo tengo entendido En el centro El centro cae Entonces si cae el centro ¿Quién se va a meter allí? Con la cantidad de Widos Frenco tiradores Y Hanzos Que están Inclusive una Ana La pudimos ver ahí ¿Ustedes creen que las verdaderas batallas campales Se van a llevar en el centro? Es que tendría que ponerse toda la gente De acuerdo Y yo creo que eso no va a pasar Entonces yo creo que este señor Estaba un poco oído de la cabeza Y dijo como que algo que no tiene sentido En verdad no tiene sentido Pero bueno Puede darse el caso En que se pueden encontrar O tres o dos personas Teniendo su batalla Acampar en el centro Y que de pronto llegue uno Destruye todo eso Y voló a toda la gente Por todos los aires Entonces bueno gente Siendo todo por el momento Me despido Y recordar Si no se han suscrito Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de mis futuros videos Así que me despido Hasta una próxima Ah Y recordar Dejarme en su opinión ¿Qué tal les ha parecido Este nuevo mapa? Chao gente Chau Chau